Informativo Municipal es el momento Yarumal, un recorrido por la gestión, hechos y avances que nos permiten decir es el momento Yarumal. Julio Aníbal Areiza Palacio, Alcalde Municipal. Bienvenidos, estamos disfrutando lo máximo del mes de la niñez y la recreación 2018 desde la Casa de la Cultura Francisco Antonio Cano con danza harina y el lobo lector. Y hoy conoceremos un poco más acerca de qué son las rondas infantiles con las sedes educativas San Vicente, Gallego Pérez y El CAI. Bienvenidos. Los niños tienen en gran parte de su vida dedicada a las actividades lúdicas, entre ellas las rondas. Actividad social que desarrolla la creatividad, imaginación y contribuye a la solución de problemas. Adaptación, ubicación, respeto al compañero, manejo de espacio. La ronda no es una actividad solitaria, sino decididamente social y comunitaria. El niño expresa mejor su yo y se proyecta más satisfactoriamente cuando hay otros niños de su edad presentes. ¡Hola amiguitos! Sean todos bienvenidos a conocer hoy un poco sobre las rondas infantiles. Además de eso, hoy tenemos unas visitas muy especiales en la Casa de la Cultura. ¿Cuáles son esas visitas? Sí, danzarina nos estará visitando la Escuela Gallego Pérez, la San Vicente y los niños del CAI que van a venir a disfrutar y a celebrar el mes de la niñez. ¡Maravilloso! Pero cuéntame, Don Lobo, yo siempre he tenido una inquietud y es, ¿qué son las rondas infantiles? Claro, danzarina, las rondas infantiles es una herramienta maravillosa para que todos los niños y las niñas desarrollen habilidades, como el lenguaje, por ejemplo, para aprender a expresarse, para aprender a escuchar, a estar atentos y a hacer los niños más inteligentes. Además de eso, cuando los niños juegan a través de las rondas infantiles, están descubriendo la magia de interactuar con otros amiguitos. Eso es maravilloso, o sea que es importante que las madres gestantes estimulen a sus bebés desde que están en esa pancita, con canciones. Bueno, ¿te sabes algunas de esas canciones? Sí, vamos a compartir un poco, son de hecho las que estamos disfrutando acá en la Casa de la Cultura. Ay, por ejemplo, jugaremos en el bosque mientras que el lobo viene, ay, o la que dice, el puente está quebrado, ¿con qué lo curaremos? Con cáscaras de huevo, que pase el rey, que ha de, ah, pero no, arroz con leche me quiero casar, con una señorita de la capital. La de la mariposita, mariposita está en la cocina, batiendo chocolate para la vecina. Y así hay muchos, muchos, muchos más que los niños pueden disfrutar, y lo están disfrutando acá en la Casa de la Cultura, todos los niños. Son unos niños súper encantadores, súper juiciosos y con una carita sonriente, me encanta, y lo que más me encanta es que van a aprovechar de esa lectura, de los cuentos, de las fábulas. Cuando se realice una ronda, debemos tener presente el goce de la actividad como parte de sus participantes y la creatividad que aflora en ellos. Con ella, se logra que el niño interiorice, utilice el espacio y el tiempo, se exprese verbalmente y corporalmente, desarrollo de su percepción motora, visual, auditiva y táctil, contribuyendo así con todas las áreas de forma integral. Es el momento de jugar. Arroz con leche Arroz con leche me quiero casar Con una señorita de la capital Que sepa coser, que sepa bordar Que sepa abrir la puerta para ir a jugar Con esta sí Con esta no Con esta señorita me caso yo Yo soy la viudita del barrio del rey Me quiero casar Y no sé con quién Con esta sí Con esta no Con esta señorita me caso yo Les voy a hacer una invitación muy especial para todos los padres de familia ¿Cuál sería? La invitación a todos los padres de familia es que por favor promuevan en los niños la lectura, la escritura, que se diviertan a través de las rondas infantiles Y sobre todo, que no olviden que es el momento de la niñez en Yarumal, porque es el momento de jugar ¿Listo? Bueno, para todos los padres de familia puede ser muy perezoso llegar y compartir con sus hijos algún libro, alguna canción Dicen, ay no, eso está harto Pero no, es un momento muy agradable para compartir con sus hijos debido a que ellos también se deben de sentir como otros niños Así van a crecer con una mente más sana, van a ampliar sus conocimientos y van a ser mucho más especiales en esta sociedad Van a descubrir el mundo de la imaginación Que hay que desarrollarla Muy bien, chao amiguitos Chao amiguitos Gracias por ver el video